Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mindalia.com 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 de esto, pues vivimos lo que se conoce como la experiencia de los centras, de los portales interdimensionales. Las naves aparecían en el desierto de Chilca, al sur de Lima, donde empezó el contacto. El objeto set de luz formaba un domo luminoso y del domo luminoso veíamos salir la silueta antropomorfa humanoide de alguien que nos convocaba, nos invitaba para acercarnos. Nosotros, o sea, uno nunca sabe cómo va a reaccionar hasta que no llegue a la situación. Entonces, como es natural e instintivo, sentimos miedo. Sin embargo, siempre la curiosidad fue mayor que el miedo. Entonces, entramos en esos domos luminosos, nos encontramos con estos seres antropomorfos humanoides similares. La gente de Ganymedes tiene rasgos orientales, su rostro ancho, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, pelo lacio que le cae detrás de los hombros. Estos seres nos dijeron de que eso que habíamos atravesado, proyectado por la nave, eran los cendras, o sea, una puerta interestelar o interdimensional y que nos permitiría visitarlos o acompañarlos a ellos a Ganymedes, a una de las 16 lunas de Júpiter que ellos llaman Morle. Y que el tiempo que nosotros estaríamos ahí respondería el tiempo de acá. Estoy hablando del mes de julio del año 74, o sea, junio-julio del 74. Fuimos, o sea, vivimos la experiencia de atravesar la luz acompañando a este ser, aparecer en un lugar increíble, o sea, ocupando unas 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, está el planeta Júpiter. Ni aún el que lo vive se lo puede creer tan fácilmente, o sea, realmente uno busca elementos de corvo. Entonces, se podía respirar porque ellos han acondicionado la vida sobre sus ciudades, o sea, ellos han creado un microclima, una microatmósfera que se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas. ¿Por qué si los gobiernos saben de todo esto, lo ocultan? Recordemos que cualquier conocimiento que uno tiene, que no tienen los demás, te da un poder y una ventaja sobre el resto. Y a pesar de que vivimos en la famosa era de acuario, de todo se sabe, hay mucha reticencia, hay mucho, o sea, se mantiene esta política, por así decirlo, de ocultar información o decir lo mínimo, indispensable sobre ciertas cosas, o negar cosas que son verdad. Ustedes ya vieron que durante años se negó la existencia del Área 51 en Grombley, Nevada. Y sin embargo, pues en el 2012, la CIA declaró que sí, que la base existía, que siempre estuvo ahí. Entonces, el contacto nos permitió vivir estas experiencias de Sendra, entrar en estos portales dimensionales, aparecer, estar con la gente, coexistir con ella, convivir con ella durante varios días, cuatro a cinco días, y al volver a través de la luz, habían pasado escasos 15 minutos. Esa experiencia que salió publicada en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIS, SOS, de la Humanidad, editorial Plaza de Janés. Fue reproducida, repetida por un cabo del ejército chileno, quien tres años después, el 25 de abril del año 77, junto a un grupo de soldados, vieron una luz que se dio en la colina, él le dijo a los soldados que lo cubrieran, muy valiente, y cuando salió de la luz, tenía la barba crecida varios días, y el reloj en el fechador adelantado en cinco días. Es el caso del cabo Valdés, en la zona de Putre, en la frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto. Imagínense ustedes, o sea, él al salir de la luz, tenía la barba crecida de varios días. Y también esto nos recuerda cómo en 1997, cuando sale la película Contacto, dirigida por Robert Zemeckis, actuada por Jodie Foster, basada en una película por Carl Sagan, la profesora se pierde fracciones segundo, y al recuperarse, o sea, al poder volver a conectarse con ella, tenía 18 horas de grabación de estática en la cámara de vídeo. O sea que es posible realmente crear esta distorsión a través de portales interdimensionales. Estamos hablando de una tecnología muy avanzada, o sea, pareciera para nosotros ciencia ficción en todo esto. Sin embargo, pues es una realidad que hemos tenido la oportunidad de corroborar y verificar a lo largo de todos estos años. A lo largo de todos estos años hemos visto a los seres bajar de sus naves, en algunas o pocas ocasiones, pocas pero las ha habido, hemos ingresado en el interior de sus naves, hemos podido ver realmente la infraestructura que ellos tienen o mantienen, los hemos podido sentir muy cercanamente y compartir con ellos y preguntarles muchísimas cosas, sobre todo desde la vida y la muerte, la idea de Dios que ellos tienen, sobre el origen de la vida. Mensajes que nos transmitieron, entre las informaciones profundas, ellos hablaron del plan cósmico. Precisamente en abril del año 86, a través de un mensaje psicográfico de escritura automática, recibida por mi esposa Marina, con quien tengo felizmente 38 años de casados. Pues, a siete años novios, imagínense. Pues ella también, cuando éramos enamorados, ya ella participaba de la salida del contacto y también tuvo experiencias desde el inicio. Pues ella recibe un mensaje en el cual los extraterrestres me invitan a una experiencia mucho más directa. Fuimos al desierto de Chilca, en el auto con unos compañeros, unos amigos, y estando en el lugar apareció un objeto de estos, un objeto de forma de disco que pasó encima mío, proyectó una de luz, como de un metro y medio alrededor mío, y me alzó en el aire, o sea, una especie de luz tractor que te eleva, y rápidamente aparecí dentro de la nave, y allí me encontré con un ser alto, como un metro ochenta, yo soy un ser alto, pero tampoco no demasiado, con rasgos orientales, como la gente de Anímedes, acompañado de tres seres más pequeños, más delgados, que tenían cabezas grandes en relación a sus cuerpos. Tenían todos trajes brillantes, tanto el ser muy similar a nosotros, como los otros pequeños, cabezones, con los ojos ocupando casi la tercera parte del rostro, la nariz se dan solamente los orificios, y el labio superior cubría al inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. En un momento de esta reunión, pasó delante mío y sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o de robot. Entonces el otro ser, el normal, por así decirlo, con rasgos orientales, me hizo ver de que en uno de estos pequeños, estos seres pequeños, cabezones, venía trayendo como unas planchas de metal, como si fuera una caja metálica, después me di cuenta que más bien era como un libro de planchas de metal llenas de extraños ideogramas o símbolos. Entonces en un momento este ser me dice, mira, esta es parte de la historia de tu mundo. Un día en que la humanidad de la Tierra sabrá que los seres humanos sobre la faz de la Tierra son el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Pero no rata laboratorio, sino algo así como bebé de probeta. Y nuestro mundo para ellos no es una granja, sino una especie de casa cuna o jardín de infantes donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender a recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Según estos seres, al nuestro historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragos y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Pero ahí no termina todo. Según ellos, hace 1.200 millones de años la Tierra sufrió el impacto de lluvia meteórica que no solamente extinguió la vida sobre la superficie del planeta, sino que acabó con la Tierra, la hizo puré, la hizo polvo. La Tierra desapareció hace 1.200 millones de años, según los extraterrestres. O sea, no me refiero a ese meteorito de casi 10 kilómetros de diámetro que chocó en las costas de Mérida, en el Yucatán. 5 millones de años. Y que se llevó de encuentro a dinosaurios. No. Según los extraterrestres, mucho antes que eso, la Tierra se destruyó totalmente y desapareció. Para los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un momento en el cual civilizaciones extraterrestres que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos, se sintieron estancados evolutivamente. Por lo cual, acabó este plan cósmico, que era seleccionar planetas como el nuestro, que no tuviera un futuro. Donde ellos pudieran experimentar. Para lo cual, ellos viajarían a través del tiempo y del espacio. A través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales. Llegarían a sus planetas antes de que murieran. O sea, en el tiempo real, estos planetas no existen, han desaparecido. Pero en ese tiempo paradójico, alternativo que se crea, pues obviamente crecen, evolucionan y tienen su propio proceso. Entonces, la Tierra sería uno de ocho planetas, que fueron seleccionados por los extraterrestres, por las jerarquías cósmicas, para tratar de crear las condiciones para que surgiera una civilización con potencial psíquico y espiritual capaz de lograr niveles de evolución que ni siquiera ellos han alcanzado. Que nos permitiera a los seres humanos de la Tierra lograr un nivel de conciencia que pudiera ser inspirador, que les ayudara a estos seres a entender en qué se equivocaron y cómo retomar y reconectar, pues, con la propia evolución. La intención de ellos era trabajar en esta especie de laboratorio, en este tiempo alternativo, tomar la información, llevarla a su realidad, aplicarla allí. Y una vez que ellos hubieran corregido sus aciertos o se hubiesen reencaminado, por así decirlo, ellos lo que harían sería, pues, simplemente cortar con estos, con este proceso evolutivo planetario, hacernos aparecer, hacer como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos sido. Sin embargo, desde el momento que estos seres decidieron seleccionar a nuestro planeta y a los otros ocho planetas repartidos por la galaxia y por otras galaxias satélites cercanas, el nivel de interacción que estaba previsto, ya, fue más que superado. Inconvenientemente, según ellos, pues, se cometieron muchas transgresiones. Hubo extraterrestres, de alguna manera, que se hicieron por nosotros, que se hibridaron con nosotros. Y todo esto generó que, de alguna manera, este tiempo alternativo paradójico, que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo, en un determinado momento se vaya acercando con el riesgo de que el tiempo alternativo se junte con el tiempo real y de ahí salga un tercer tiempo, una nueva realidad. Muchos mitos y leyendas de los pueblos prehispánicos hablan de la serpiente de las dos cabezas. Es más, los aztecas mismos decían que el tiempo era una serpiente de dos cabezas. Al final de los tiempos, una cabeza terminaría comiéndose a la otra. Pero, ¿cuál de ellas? Entonces, ellos tenían previsto sacar la información y seguir su realidad, o sea, seguir su realidad, pero con toda la información que pudieron sacar de esta realidad virtual. Sin embargo, ese grado de interacción, ya, de hibridación, de peleas, de conflictos por nosotros, y entre nosotros, han hecho de que el tiempo real comienza a juntarse con el tiempo alternativo, con la posibilidad de que ambos tiempos se junten un solo tiempo y empiece, pues, una nueva realidad. Entonces, ya los mayas, los aztecas, habían profetizado esto. Los mayas, en el caso del Chilam Balam de Chumayel, en el libro del Adivino, del Grupo Jaguaro, de las cosas que están por suceder, ya anticipaba el giro del tiempo, o la sincronización de los tiempos. De un momento a otro, de haber sido nosotros observados, como quien observa, pues, a un niño en colegio, o observamos el comportamiento de los animales, al final los extraterrestres han terminado como convirtiéndose en discípulos de la propia humanidad. O sea, al observarnos, ellos han empezado a aprender o a retomar cosas que ellos, de alguna manera, habían neutralizado, habían dejado de lado. Entonces, el plan cósmico, de alguna manera, ha sido más que cumplido y hasta sucedido y alterado, porque han ocurrido cosas que no estaban previstas. Muchas profecías no hablan de ningún fin del mundo. La mayoría de ellas, pues, lo que hablan es del final de los tiempos. Y para que hay un final de los tiempos, tiene que haber más de un tiempo. Entonces, habría un tiempo real y un tiempo alternativo, y al juntarse sería como una sincronización de esos tiempos, como un final de esos tiempos. Y eso es lo que está ocurriendo gradualmente a partir del año 2012 en adelante. Ustedes saben que los mayas habían profetizado en el año 2012, pues, esa reconexión de los tiempos, ese giro del tiempo. Y realmente, nuestro planeta y todo el sistema solar ha entrado como un agujero de gusano, un pliego dimensional, que nos está llevando a otra realidad. Por eso, como que estamos haciendo observaciones y descubrimientos en el cielo, en el espacio, por parte de los astrónomos, que jamás se hubiesen imaginado, es que como si les hubieran, de alguna manera, abierto al cielo para ver ahora más, con mayor profundidad. Y no me refiero solamente a un único, sino como que es un darse cuenta, ya, de que antes vivíamos como aislados de la gran realidad o de la otra realidad. Y ahora, pues, somos una unidad. El contacto que ha ido evolucionando y que nos ha permitido ir a experiencias muy directas en los lugares más increíbles. Por ejemplo, en varias ocasiones hemos ido a la Isla de Pascua, la Isla del Ombligo del Mundo, donde un grupo de reptiles, reptiles antropomorfizados, habrían sido deportados, exiliados, hace miles de años. Y estos seres habrían muerto y habrían quedado atrapados allí en otra dimensión, declarándole una guerra psíquica a la humanidad, ingeniándoselas para escaparse, para moverse por el planeta, y manipular gente débil de carácter, débil de voluntad. Y tratar de llevar al mundo hacia la autostrucción, con armas nucleares, con guerras, ya, de todo tipo. ¿No? Con la enarcalencia con la cual se está todo viviendo en la actualidad. Ahora, pues, este, en esos lugares, por ejemplo, en la Isla de Pascua, nosotros hemos sido acompañados hasta de un psiquiatra, porque mucha gente que me conoce a lo largo de estos años dicen, pues, Sixto Paz, necesito un psiquiatra de urgente, porque las cosas que dicen no pueden ser reales. En el año 2006, que fuimos a la Isla de Pascua para unos trabajos especiales de contacto y todo, pues, el doctor Mario Duzuel, quien es el asesor del CEPA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Forza Aérea Chilena. Él se enteró y nos dijo, bueno, he enterado que usted va a tener esta experiencia de contacto, podría acompañarnos, y él vino con nosotros, y él fue testigo, ya que delante de él recibimos el mensaje psicográfico, y que decía a qué hora quería y en qué lugar de la isla iban a aparecer las naves. El día anterior a este contacto, nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataberi y la población de Jangaroa, y les contamos la experiencia y dijeron que iban a estar atentos. Pues, fuimos con el psiquiatra del volcán Poique, y el Ajutongariki, que es un lugar donde hay 15 muay gigantescos colocados en su lugar. Y estando en ese sitio, pues, nosotros tuvimos el avistamiento, dos objetos, haciendo evoluciones en el cielo, y eso le dieron 25 testigos, uno de los cuales es el psiquiatra. Al día siguiente, cuando regresamos al aeropuerto Mataberi de la población de Jangaroa, los militares salieron de la torre de control y nos felicitaron por la experiencia que habíamos tenido, y aquí los de la misma. Hasta habían logrado grabar en la pantalla de radar pues la aparición de los objetos. Entonces, hemos ido a lugares increíbles y en todos esos sitios hemos tenido la oportunidad de acceder a información y a conocimiento. con respecto al proceso planetario, con respecto a quiénes somos los seres humanos y por qué toda esa expectativa, si solamente somos un granito de arena en una inmensa playa, y el universo es como una supercarretera por donde pasan seres de todos los tipos, de todas las... ¿Qué especial tendría este como para que vengan aquí? La biodiversidad, la presencia de agua en grandes cantidades, en una atmósfera realmente como muy este... muy acogedora, o es que verdaderamente pues también es un planeta que fue seleccionado ya para desarrollar este proyecto, este plan cósmico, y por eso tantas civilizaciones están pendientes de lo que puede pasar aquí. ¿Qué fue de los otros siete planetas seleccionados? Volvieron a destruir totalmente, cuatro se estancaron evolutivamente, en el único en el cual los experimentadores perdieron el control del experimento, donde podía pasar cualquier cosa, incluso una versión corregida y mejorada, fue este. Por eso hoy toda la atención está puesta en nuestro planeta Tierra. Yo sé que, si ya de por sí hablar del contacto extraterrestre es difícil, esto del tiempo real, el tiempo alternativo, la apertura de portales dimensionales, suena todavía mucho más o poco serio. Sin embargo, son experiencias reales. Con decirles a ustedes que en el año 97, 1997, hicimos una nueva convocatoria a la prensa a un encuentro programado. En esta nueva convocatoria, que era la séptima vez que invitamos a la prensa, los periodistas aceptaron quedarse con nosotros ya seis días de campamento en una playa al norte de Lima. Entre los periodistas presentes estaba Rosario Abranz, del Ierox, quien, a la hora que aparece la nave en la playa y proyecta la de luz y lo forma el domo luminoso, Rosario Abranz ingresa dentro del domo luminoso y se encuentra con este ser y lo entrevista. Ella como periodista entrevistó al extraterrestre, así que imagínense, el primer caso de un periodista entrevistando a extraterrestres en directo. Pues, y de todo esto han salido testimonios en la prensa, informaciones que demuestran y avalan la realidad del contacto. Ahora, todos estos 42 años que se cumplen ahora este 22 de enero, mucha información complementaria, mucha información sobre muchos temas, ya que nos ha permitido realmente entender quiénes somos los seres humanos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Realmente somos polvo de estrellas, ya somos, nosotros está la, el ADN del universo, es más, somos como una cápsula de tiempo, nuestro ADN guarda pues toda esa información del universo. De los científicos como los del Instituto este de 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 bio, bueno, ahorita se me ha rojo un blanco con respecto a esta información, pero Ningkollman, Instituto Europeo de Bioinformática, era información en el mes de enero del año 2013 se dio a conocer de que se había logrado grabar en ADN sintético este horas de video de alta definición, eso en ADN sintético, imagínense lo que podría grabarse en el ADN natural del ser humano. Entonces, ya se está haciendo experimentos para guardar información en el ADN. Entonces, no solamente los extraterrestres a manera de un experimento sociológico, antropológico, metafísico, han venido interviniendo en este planeta y han estado observando el proceso y la evolución de la Tierra, sino que también como que nosotros seríamos el backup extraterrestres, ya que en el caso de que ocurriera cualquier cosa que les pudiera hacer a ellos olvidar el antes, durante y después del plan cósmico, pudieran de alguna manera activarlo a través de nosotros. Y es así que a partir del 21 de diciembre del año 2012, pues el tiempo real ha comenzado a juntarse con el tiempo alternativo y se está produciendo esto de el surgimiento de una nueva realidad. Para nosotros no iban a cambiar mucho las cosas a partir del 21 de diciembre del 2012, porque ya venían cambiando de antes. Para quienes cambiarían las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, sería para los extraterrestres, ya que les cambiaríamos su historia. Todo esto que hemos venido hablando desde el año 74, desde el año 86, pues con el paso del tiempo se ha ido corroborando y verificando. A tal punto que en el 2014 tuve la oportunidad de, invitado por el Senado norteamericano, o sea, en este caso por dos congresistas del Senado para ir a Estados Unidos y compartir toda esta información. O sea, lo que antes fue de alguna manera una experiencia de contacto que empezó con un grupo de jóvenes que a través de técnicas de meditación, o sea, respiración, relajación, concentración, meditación, intentamos canalizar y recibir mensajes y recibimos las psicografías y después tuvimos la corroboración de... Pues con el paso de los años he tenido la oportunidad de ir a las Naciones Unidas en Nueva York para hablar sobre el mensaje del contraste terrestre y ahora en abril del 2014 están en el club de prensa de Washington y viajar a los Estados Unidos para compartir ya con gente que está relacionada con el gobierno que tiene las mismas inquietudes y las mismas... el mismo deseo de saber que todos y cada uno de nosotros y yo considero que son pasos gigantescos. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Los antecedentes de cómo es que llegué a estar allí de prensa de Washington en el mes de abril del 2014 y de haber sido invitado es que un año antes el grupo Disclosure Project o sea, un grupo de investigadores que están haciendo lo imposible para que se libere información considerada clasificada información oficial pues reunieron a científicos, a militares, a ex astronautas para que dieran todo su testimonio al tema OVNI y al tema contactos extraterrestres. Ahí estuvieron por ejemplo el primer ministro o sea, el que fuera ministro de defensa del Canadá Paul Helliard hablando sobre todos los documentos secretos que él había constatado y verificado realmente que demuestran que no estamos solos que nunca lo hemos estado y lo interesante de toda esta evolución de la experiencia del contacto es que como digo cada cosa que estos seres nos han dicho se ha venido corroborando se ha venido verificando va a ser pues un mecanismo de 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 certeza de confirmación de la realidad de las cosas por ejemplo cuando empezó el contacto en enero o sea en enero de 74 empezaron a recibir seis mensajes y en esos mensajes ellos nos dijeron ¿no? que se venían grandes cambios a nivel planetario el mensaje de ellos no ha cambiado los que vamos cambiando somos nosotros muchas veces nosotros hemos cometido errores de interpretación del mensaje pero hoy por hoy puedo asegurarles de que es mejor que nunca el mensaje que nos traen que las profecías no han sido dadas para que se cumplan sino para que no se cumplan siempre es advertir para corregir si el futuro fuera inexorable que no se pudiera modificar ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano recibe de Dios que es el libre albedrío ellos ya anticipaban desde el año 74 un drástico cambio climático para el planeta grandes convulsiones y desastres a nivel planetario y las estamos empezando a vivir ya hoy con mucha intensidad ¿no? en la actualidad pero si muchas personas nos uníamos con una misma intención creando un estado mental colectivo positivo podríamos variar los acontecimientos y cualquier variación por mínima que sea traería consigo un futuro diferente entonces ellos ya estaban anticipando del cambio climático pero ellos hablaban de que una energía procedente del sol central de la galaxia en el centro de la galaxia no sería como dicen los científicos un agujero negro ¿ya? sino más bien como una especie de estrella supermasiva sobre los extraterrestres y que un perugusano portal dimensional para viajar también del tiempo y el espacio que cada 26.000 años la energía procedente de este sol central de la galaxia llega con más intensidad que nunca y que a partir justamente de los años 90 en adelante iba a llegar esta energía con mayor intensidad y toda esa energía está afectando nuestro sol y está afectando también a la tierra la reducción del campo magnético terrestre las convulsiones internas que el planeta está teniendo la tierra se ha tornado sísmica volcánica telúrica y tormentosa sabemos que si es un pedacito de sol en proceso de enfriamiento la tierra cada vez tendría que tener menos volcanes menos terremotos o sea menor actividad sin embargo se ha incrementado tremendamente porque lo que está ocurriendo el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano y eso está acelerando el proceso pero no lo causa la causa real es el comportamiento anómalo del sol y esto se vería esta energía que está viniendo del centro de la galaxia no afecta a todos y cada uno de los planetas del sistema solar por eso ustedes pueden ver como desde el año 2009 en adelante fotografías que se han tomado de Júpiter aparecen o sea lo que eran las franjas con tormentas que tenían miles de años de existir han desaparecido completamente que Júpiter se está decolorando igualmente estamos viendo modificaciones y desastres impresionantes o situaciones que se están dando en Júpiter o en el caso de Saturno este planeta con sus anillos está teniendo unas tormentas huracanes y tornados en el polo norte de Saturno tan violentos y cómo explicarlo precisamente por la influencia de esta energía que está llegando Nicodem Porplansky de la Universidad de Indiana en el año 2011 aseguró que todas estas convulsiones solamente se podían explicar a la luz de que estuviéramos atravesando un agujero gusano o un pliegue cósmico y estuviéramos entrando con todo el sistema solar pues ya de todo esto nos habían advertido extraterrestres una energía procedente de la luz violeta iba a llegar con mayor intensidad que nunca nuestro planeta nuestro sistema solar iba a afectar al planeta pero también a todos los seres vivos que habitamos este mundo pero es que si muchos nos uníamos con la misma intención podríamos controlar orientar o dirigir las energías de la forma más conveniente para que sea lo menos desastroso lo menos violento posible y hoy día estamos viendo como la gente se une a orar de todo el mundo para evitar el huracán casi se pudo haber arrasado a todo México y sin embargo se convirtió en tormenta tropical cuando había llegado a niveles este insospechados inimaginados realmente de una catástrofe apocalíptica que iba a ser sin embargo presencia de naves cercanas y también el que tanta gente se uniera a nivel mundial creó las condiciones para revertir las cosas el mensaje que los extraterrestres nos dan para el futuro es que cada día estamos más cerca de ese contacto definitivo entre la humanidad y civilizaciones alienígenas extraterrestres se ha dado ese contacto anteriormente o sea no solamente gente muy corriente como yo hemos tenido los extraterrestres del contacto hay gente importante los gobiernos que ha tenido algún tipo de contacto sobre todo los astronautas no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya tenido contacto con los extraterrestres contactos cercanos o distantes pero ha habido contacto y han tratado de transmitir a través estas personas un mensaje para el marido de que no estamos solos de que más que creer de que existe vida fuera nuestro planeta tenemos que creer y comprometernos con la vida que ya hay en este planeta porque la medida que nosotros corrijamos nuestra actitud de proteger la naturaleza proteger la vida también con eso nosotros vamos a ser cada vez más atractivos o más podríamos decir que eso va a dar ánimo entusiasmo interés a estas civilizaciones alienígenas como para venir aquí y quizás de una forma más directa ayudarnos para poder seguir evolucionando también la procedencia de estos seres o sea son alrededor 60 razas diferentes las que están llegando a la tierra con las más variadas intenciones no todos vienen con buenas intenciones hay de todo en el universo como de toda la tierra pero no es tan fácil que quienes no vienen con buenas intenciones puedan actuar libremente en nuestro mundo o sea hay guardianes y vigilantes hay jerarquías de seres que están controlando y protegiendo que nada interés en el proceso del plan cósmico con toda esta variante del plan que se ha venido gestando aquí en este planeta a lo largo de todos estos años reitero pues los contactos y las salidas al campo no o sea no han cesado o sea son muchísima gente el grupo se ha extendido por más de 54 países originalmente nos consideramos o nos llamamos el grupo rama o misión rama pero en 1990 el grupo del conmigo la organización nos quitamos un poco el membrete el nombre de la etiqueta para ser solamente un grupo de amigos en torno a la experiencia del contacto nosotros siempre recordamos con mucho cariño lo que ha sido la experiencia rama y la continuamos realizando solamente que sin etiquetas que nos dividan nos enfrenten o nos o de alguna manera nos aíslen o nos separen de otros grupos otras escuelas estamos en una época en que hay que buscar todo lo que nos une y no lo que nos separa y nombres etiquetas organizaciones lucha de poder afanes protagónicos y así este estos días 22 23 y 24 del mes de enero tenemos una salida donde empezó todo allí en el desierto de Chilca vamos a estar en el mismo lugar o sea vamos a estar haciendo todo tipo de prácticas compartiendo con los grupos y simultáneamente en muchos países la gente también está haciendo salidas aunque en algunos lugares el clima pues totalmente bastante duro sin embargo mucha gente entusiasta mucha gente compartiendo pues la experiencia del contacto la experiencia en la que formo parte es una experiencia colectiva porque si bien yo recibí el primer mensaje psicográfico de escritura automática en el mes de enero del año 74 estaba mi madre y mi hermana junto conmigo cuando se recibió el mensaje y ya me dijeron después de que ellos habían sentido el mensaje pero no lo habían transcrito o sea que no fui yo el único que recibió el mensaje igualmente muchas cosas más intensas más extraordinarias que hemos vivido nosotros a lo largo de estos 42 años de contacto han sido experiencias que han sido anunciadas a través de mensajes recibidos por distintas personas de los grupos entonces es una experiencia compartida una experiencia repartida y a la que cualquier persona pues tiene este acceso ¿cómo saber cuando una experiencia de contacto es real o no? toda experiencia de contacto requiere una buena antena receptor y ¿quién es una buena antena receptor? una persona sana y espiritualmente una persona que no está sana mentalmente es como una radio que tiene el dial malogrado capta varias estaciones a la vez y ningún ruido o sea poca música también podríamos decir un buen contactado ¿no? no solamente tiene que tener una buena salud mental sino también una salud física porque si no si estás enfermo físicamente toda la atención se dispersa por tu cuerpo y no puedes concentrarte y menos aún canalizar y una persona que no está vibrando bajo entonces ¿con qué tipo de entidades va a entrar en contacto esa persona? entonces hay que esperar hasta estar en buenas condiciones de salud física mentales y espirituales para intentar la experiencia del contacto por otro lado un buen antena tiene que ser una persona disciplinada ¿ya? porque la disciplina fortalece la voluntad y la voluntad reduce los márgenes de error o de manipulación que podemos recibir un buen antena receptor también es una persona que tiene la objetividad y el discernimiento para analizar hasta qué punto ese mensaje podría ser cierto o no un buen antena receptor tiene que tener la humildad para aceptar la crítica de los demás y desarrollar la autocrítica más sincera siempre plantearse la posibilidad del error un buen antena pues es una persona que va a tratar de crear las mejores condiciones para la acepción de los mensajes primer requisito de toda experiencia de contacto real un buen antena receptor segunda característica segunda condición todo verdadero mensaje tiene que ser coherente no puede ser que estos seres vengan de tan lejos para decir cosas que no tienen coherencia ni lógica y estos seres son capaces de transmitir cosas muy complejas de forma muy sencilla ellos no dicen cosas sencillas de forma compleja no son políticos después un antena o sea un buen mensaje o una buena comunicación necesariamente tiene que ser aparte de coherente y lógica tiene que ser positiva y ofrecer alternativas esos mensajes catastrofistas que dicen que el mundo va a acabar que todo va a desaparecer no pueden ser reales porque si estos son leyes universales como aquella que dice que cada uno puede crear lo que cree y uno concreta lo que decreta o sea el principio de vibración o de el poder del sonido el poder de la palabra o sea esas dos leyes universales todo es mental el mentalismo como el principio de vibración que es el poder de la palabra la magia creadora de la palabra pues si ellos lo conocen que uno puede alterar las cosas con la palabra con la mente como a estar diciéndonos que se nos viene en gran desastres y hay que eso es algo que no se va a poder evitar no y anuncian algo es generalmente porque se puede modificar y cualquier variación por mínima que sea traerá consigo un futuro diferente entonces verdad los mensajes no son de ninguna manera catastrofistas sino siempre es advertir para corregir un buen antena y también mensajes que sean lógicos y coherentes que sean positivos que ofrejan alternativas mensajes que se complementan con las anteriores que nunca se contradicen y sobre todo mensajes que se van complementando entre sí que van trayendo siempre aportes que mantienen la dinámica del contacto y que se pueden corroborar verificar en el caso del contraste terrestre la mejor verificación siempre ha sido el avistamiento anunciado previa cita o sea que ellos te dicen qué día qué hora y a qué lugar van a aparecer y ahí terminan apareciendo y siempre la presencia en lo posible de testigos imparciales y objetivos ya que puedan también verificar o apoyar o avalar pues la experiencia que nosotros lo que nos espera en este futuro es que los gobiernos reconozcan oficialmente ya la existencia de vida extraterrestre que se dé a conocer los anteriores contactos o acercamientos que ha habido de parte de estos seres y pues simplemente que esto ayude a que la humanidad dé un gran salto evolutivo y ocupemos un lugar realmente entre las civilizaciones más avanzadas en el universo como para podernos seguir ayudando y ayudar a los demás es un poco apretado lo que he tratado de decir y transmitir son 42 años de contacto reitero que se cumple este mes de enero del año 2016 y la experiencia y el contacto continúa así que creo que vamos a pasar ya a la sección de las preguntas ya para tratar de realmente mucho del tema que he venido manejando ya es muy conocido porque hay libros 19 libros publicados en la actualidad y hay videos también colgados de algunas conferencias mías vayamos pues a la parte más puntual o la parte más importante es una de las partes que más nos gusta de estas conferencias que es que las personas te puedan preguntar a ti y a todos los ponentes que no siempre tiene esa facilidad y además con la distancia entre tantos países y por ejemplo Tatiana está en Montreal y dice me gustaría saber el porqué de todos los avistamientos parecieron concentrarse hace más de 20 años ¿por qué no hay avistamientos masivos en la actualidad? Sí los hay y la demostración es de que este avistamiento que lo pueden ver ustedes en video en YouTube impresionantes avistamientos OVNI en Teotihuacán delante miles de turistas estaban ahí reunidos y las 55 personas estaban meditando y los periodistas aparecieron 6 objetos haciendo evoluciones en el cielo de 10 y media de la mañana a 5 y media de la tarde a pleno sol lo que pasa es que la gente no mira el cielo o sea el cielo de noche menos aún lo hace de día si cuando le preguntamos a la gente oye hace cuánto que no ves una luna llena y te preguntan este ¿qué hubo una luna llena? pero si todos los meses hay entonces hay gente que ha perdido la capacidad de la observación que está siempre mirando hacia el suelo hay que en algún momento detenerse y mirar hacia el cielo o tratar de meditar internamente tratar de mirar hacia adentro y tratar de entrar en sintonía con el universo y poder establecer alguna experiencia de contacto los reportes ovnis están en todas las partes del mundo en Israel en China en Rusia en los Estados Unidos en el Ecuador en Argentina en Chile en todas partes diario muy bien muy bien pues José Pacheco desde el paso en Texas Estados Unidos dice Sisto ¿sabes tú si ya existe alguna fecha específica de contacto abierto a nivel de toda la humanidad? que también esto lo pregunta Malmedina desde El Salvador algo similar bueno si existiera ellos no no nos la han dado todavía no no nos han dicho mirar de aquí a dos años o del próximo año o aquí a seis meses o sea no lo han dicho pero de acuerdo a cómo van evolucionando los acontecimientos mundiales falta muy poco para que se ocurra ese encuentro definitivo con la humanidad pues Susana está en Suiza dice ¿por qué cree que le eligieron a usted para contactar? ¿cuál es el sentido de hacerlo solo con determinadas personas? ¿por qué no se presentan a toda la humanidad? si se presentan a toda la humanidad recuerden ustedes que en 1989 en el momento que se estaba produciendo la prehistórica la liberación de información por parte del gobierno de la Unión Soviética en aquel entonces todavía en 1989 como por el mes de noviembre de 89 un ovni aterezó en parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú y bajaron unos seres de 3 metros de altura acompañó a un pequeño robotito y todo el mundo lo vio en el año 91 un eclipse de la Ciudad de México que había sido anunciado a polomayas en el cohice de los eclipses que decía que ese eclipse marcaría el retorno de los señores de las estrellas y resulta ser de que junto con el el eclipse y de ahí en adelante pues comenzaron a verse ovnis pero a diestra y siniestra sobre todo México durante el momento del eclipse cuando había estaba mirando al cielo vieron un objeto de forma de disco girando sobre sí mismo con luces multicolores y después los videos aparecieron en el programa de Raúl Velasco siempre en México o sea que ya lo están haciendo ahora ¿por qué me escogieron a mí? bueno primeramente por una parte hay una autoselección mi padre investigaba los ovnis como un joven ante que yo naciera él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la fuerza de Perú y en sus ratos libres investigaba el tema ovni en ese ambiente familiar mis hermanos y yo nacimos y crecimos por eso yo diría que si había realmente alguien contactado en casa no éramos nosotros sino era mi papá aunque mi papá nunca tomó conciencia de ello él facilitó las cosas ya él sembró en nosotros la inquietud de siempre dar un paso más hacia adelante un salto al vacío y buscar realmente esa experiencia de contacto que podría ser tan beneficiosa pues para la humanidad que podría significar el gran salto evolutivo entonces ellos seleccionan gente como el corriente gente a través de la cual pueden llegar a un colectivo mucho más amplio ¿de qué les serviría tener contacto alguien muy importante que vio la experiencia y por temor al ridículo al desprestigio jamás se va a arriesgar a exponerse o a decir sí tenemos otra pregunta desde Colombia María dice me gustaría saber si es posible de alguna manera pedir a estos seres que se comuniquen directamente con nosotros o si son ellos quienes deciden con quién contactarse las dos cosas o sea ellos deciden con quién desean contactarse y ellos también logran entrar en sintonía con gente que eleva su frecuencia vibratoria yo lo que les aconsejo es crear un grupo o sea hacer un grupo para meditar juntos con la intención de canalizar los mensajes psicográficos con la intención de canalizar un mensaje extraterrestre si ustedes mantienen la meditación como un trabajo activo personal y colectivo pues eso ha ayudado muchísimo pues patricia está en rosario en argentina dice podría decirnos si las esferas de luz fuego que hemos visto en los círculos de las cosechas de los sembrados de donde en inglaterra son parte de alguna civilización o raza que se muestra así antes de hacer sus señales en los sembrados bueno primeramente hay lo que se conoce como las naves nodrizas las naves madre que son naves gigantescas que pueden tener forma de esfera forma de cilindro forma de boomerang forma de rectangular algunas antia aerodinámicas son naves nodrizas dentro de esas naves madre vienen naves de corto alcance y dentro de esas naves de corto alcance vienen unas esferas en la panza que se conocen como caneplas o foo fighters o sea son como cámara de televisión este o sea son como pequeños robotitos esféricos de un color naranja rojo amarillo metálico transparente y a veces se les manifiesta como una especie de ojo delante y es un ojo electrónico todo lo que ve lo proyecta las pantallas internas que las naves tienen no hay que venir necesariamente ya o bajar físicamente el planeta para manifestarse envían estas esferas y muchas de ellas y muchas de ellas se ha podido filmar o videograbar el momento en que producen estas imprompciones en los campos cereales recuerden que en la actualidad pues más de 30 países están teniendo estas podríamos decir estos fenómenos de los agroglifos de los círculos de cosecha en donde las figuras aparecen con unas unas formas espectaculares y se puede ver la diferencia entre los que son fraude y los que son realidad Salvador desde España pregunta si son de fabricación humana las esferas metálicas de distintos tamaños caídas recientemente sobre Vietnam o por el contrario son de origen extraterrestre pues no es tan fácil que una nave extraterrestre o tecnología extraterrestre caiga a tierra pero puede pasar ha habido más de 38 naves extraterrestres que han se han sido derribadas o que han sido rescatadas de diversas partes del mundo el famoso caso Roswell ¿no? hasta casos en por ejemplo en Sudáfrica en Rusia en el desierto de Durango Coahuila en México en el norte de México el caso de Paihuano en Chile Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia los restos de esas naves que se han estrellado no por mero occidente ni tampoco porque nuestra tecnología los ha abatido muchas veces hay videos en donde se puede ver claramente conflictos entre estas civilizaciones hay grupos extraterrestres que están envolviendo y protegiendo este planeta y hay otras civilizaciones que de alguna manera quisieran venir a su aire y hacer lo que le da la gana y sin importarles que si con eso están realmente afectando poniendo en peligro realmente a este mundo pues Susana está en Suiza y pregunta en qué idioma hablan cuando contactan pues ellos pueden hablar nuestros idiomas pero generalmente utilizan la telepatía la transmisión de pensamiento a distancia tú recibes la onda mental y tu cerebro automáticamente codifica e interpreta y captas como si estuvieran hablando al oído pues David desde Alicante en España pregunta cómo podrías describir las ciudades extraterrestres que visitaste pues este la primera experiencia que tuve de acompañarse a ellos fue a través de un centro un portal dimensional en donde aparecí en Ganymes y me encuentro con estructuras en forma de domos domos gigantes no habían ángulos pues según ellos los ángulos tienden a atrapar la tensión la agresividad de las personas o sea estructuras en forma de domos en forma de esferas todo redondeado y ciudades donde se han creado condiciones para la vida microclima microatmósfera las ciudades mayormente se extienden en el subsuelo de las lunas y yo lo que podía ver realmente ahí no era este focos de luz sino como que la luz misma salía de las paredes y estructuras como cristalinas así como una especie de de vidrio blanco opaco una cosa así ahora pude ver grandes laboratorios donde reproducen sus alimentos son vegetarianos no consumen ningún tipo de carne pude ver también este que ellos tienen tecnología y ya de estas lunas de Júpiter ellos ya nos hablaban por ejemplo en el año 74 de mares en el subsuelo de las lunas de Júpiter y recientemente pues se ha verificado en marzo del 2015 ya la existencia de océanos gigantescos en las lunas Júpiter preguntaban también si en Anímedes la vida es más etérica o más física no recuerdo ahora mismo exactamente que lo preguntaba pero sí bueno primeramente la la existencia de estructuras de instalaciones y todo de seres físicos ya o sea ellos si fueran seres etéricos o seres de energía y todo no necesitarían de pronto ni laboratorios ni invernaderos ni alimentación ni un estado de deportes donde practicaba una suerte de tai chi chico o financiera arritmico o colectiva entonces mayormente sí es una experiencia o sea es una vivencia real o sea son seres físicos tangibles con los que se tiene contacto era pilar desde asturias en españa que preguntaba gracias a esta pregunta y también gloria desde austria pregunta si tienen los extraterrestres lugares específicos o preferenciales para bajar ciertamente hay lugares donde hay cruces de línea de energía muy poderosos que facilitan experiencia del contacto por ejemplo allí en españa en la zona de venasque y en razal en el pirinio aragonés son zonas muy calientes para la actividad ovni donde fácilmente uno puede realmente entrar en contacto pues con estas otras religiosas también cerca de de Benidorm ¿no? o sea ahí está el el Puskampana en la zona por ejemplo de de Peñagolosa cerca de Castellón de La Plana son lugares realmente donde hemos tenido experiencias de contacto muy directos con ellos donde ellos nos han citado y año tras año pues se han repetido y se han dado con mucha intensidad María Rosario desde España pregunta si le han transmitido sobre la vida después de esta vida sí precisamente tengo en la actualidad a través de una editorial de Barcelona que se llama Banir ustedes pueden conseguir esos libros ahí en el corte inglés en otras partes pues uno de los libros publicados se llama La muerte no existe la gran metamorfosis según los extraterrestres así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas Dios o la divinidad o como le queramos llamar sabiendo que el ser no llega a la existencia física le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior entonces estamos sujetos a un continuo aprendizaje ahora si uno ha tenido vidas anteriores ¿por qué no las recuerda? ¿por qué no puedes vivir dos vidas a la vez? ¿cómo podrías envolverte en esta? sabiendo que en otra tuviste otro sexo otra familia otras relaciones un ejemplo ¿de qué me sirve haberlas tenido si no las recuerdo? no recordarás lo detalle de tu vida anterior pero todo lo que aprendiste te acompaña una vida a otra Lalo Aguilar desde Perú y también Irlanda Florida de Estados Unidos preguntan ¿cuándo se programarán nuevos encuentros y si se puede asistir de alguna manera? pues en Perú ¿cómo pregunta Lalo Estados Unidos en algún otro lugar? eventos de encuentro más públicos por ejemplo en Estados Unidos nosotros hemos estado haciendo ya este varias veces en estos últimos años salidas a Monte Shasta en California también o sea hay o sea podríamos decir todo como así como Chilca aquí en Perú pues en diversos lugares o sea este pero lo más importante es entender de que no no importa mucho el lugar lo importante es la preparación de las personas si la persona está preparada el contacto puede darse hasta en su casa es impresionante ahora en el campo pues realmente también sí hay más intimidad y la posibilidad de tener una experiencia de contacto mucho más directa así que yo les diría que a pesar de siempre hay lugares cerca de donde uno vive donde podrían darse estas experiencias donde ya se dieron el pasado y podrían seguirse dando actualmente lo importante es asumir toda una preparación hay un libro también de editorial Vanir ¿no? que da toda la preparación que se llama guía práctica para grupos de contacto ustedes pueden conseguirlo por internet a través de las grandes librerías por internet busquenlo así Sixto Passwell ese es mi nombre editorial Vanir de Barcelona y el título de libro para grupos de contacto o se te dan paso a paso las técnicas ejercicios que te podrían ser útiles para predisponer la experiencia del contacto y trabajar esto en el colectivo de tus amistades familia y todo porque eso amplifica mucho la señal de recepción el que varias personas lo apoyen a uno en el mensaje que uno está canalizando y también tu página web Sixto donde pueden encontrar más información sobre ti actividades si o sea ustedes pueden encontrar mi página web www o sea www.sixtopasswells.com o sea en sixtopasswells.com ustedes van a encontrar pues mensajes que estos seres nos han dado fotografías videos más información también en twitter soy este arroba Sixto Passwells Sixto Pass es S-I-X-T-O P-A-Z Wells W-E-L-L-S Sixto Passwells y mi correo electrónico es sextopasswells arroba gmail o gmail punto com Muy bien pues Viviana está en Argentina vamos a ir ya con las últimas preguntas y pregunta que que puedes decir de las ciudades intraterrenas Bueno ahí en la Argentina hay muchísimas entradas de ese mundo intraterreno o sea hace miles de años atrás una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron el desierto el Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhal la capital reino de Agartha del mundo intraterreno y establecieron una red de túneles y galerías bajo el depósito archivo el conocimiento de la historia perdida de la humanidad con miras a que algún día la humanidad pudiera acceder a ese conocimiento o sea la tierra si tiene túneles y galerías donde viven ya intraterrestres algunos de origen terrestre sobrevivientes de civilizaciones desaparecidas como los mayas los incas o maestros de distintas fraternidades o escuelas espirituales que están ahí guardando conocimiento y información pero o sea hay esos túneles y galerías lo que no es no existiría según los extraterrestres esto de que la tierra es hueca la tierra no es hueca sino y que no hay un sol interior en el núcleo planetario sino que simplemente somos un pedacito solo en proceso de enfriamiento pero no hay un vacío interno ya en donde vive una situación intraterrena mayormente son seres que viven a través de túneles y galerías y manifiestan a través de túneles y galerías pues a varios kilómetros por debajo de la superficie pero no más y donde se guardan archivos como digo de la historia planetaria que demuestran quiénes somos de dónde venimos entonces hoy por hoy se ha ido como generalizando esto de grupos que están teniendo contacto pues también con maestros intraterrestres y que en muchas salidas que se han hecho al campo ya el contacto no solamente ha sido nuestra terrestre también ha sido con maestros intraterrestres con seres que viven en ese mundo subterráneo guardando los archivos de conocimiento para que la humanidad pueda hacer buen uso de ellos y de alguna manera este esto ayude al gran salto evolutivo del planeta pues antes el tema extraterrestre estaba como mucho más relacionado con el misterio y ahora se ha derivado un poco más hacia unirse hacia la espiritualidad y sobre esto pregunta a Mónica Isabel que está en Chile dice hola Sisto disculpe mi ignorancia pero mi duda es ¿cómo relaciono los extraterrestres con los seres de luz? ¿con las almas desencarnadas de esta vida? ¿es todo lo mismo? ¿todos nacemos de Dios o fuente? ¿me puede aclarar un poco mi inquietud? gracias si ustedes van a encontrar justo en mi página web de sextopasswells.com lo que se llama el plan cósmico y donde ellos aclaran de que ellos también ya tienen el concepto de Dios es más muchas veces el concepto de Dios que nosotros hemos venido manejando en este mundo ha sido transmitido por ellos ahora como digo a lo largo de todo el contacto hemos tenido oportunidad de preguntarle de todo y hemos tratado de aprovechar el contacto por eso es que también hablamos de personas encarnadas por ejemplo que está atrapada en una dimensión frontera con el mundo físico que es el bajo astral hablamos de personas cuando trascienden ¿qué significa ese túnel de luz? ¿quiénes son esos seres de luz que aún no reciben cuando uno da el paso cuando está muriendo? ¿qué tiene que ver de alguna manera las esferas de luz que uno ve a veces en sus hogares ya haciendo evoluciones con la tecnología extraterrestre no son de origen terrestre o sea muchas veces ya los gobiernos están queriendo con la tecnología extraterrestre pero originalmente estos Foo Fighters Caneplas o esferas de luz tenían que ver más con tecnología de origen extraterrestre los alemanes se preocuparon mucho en tratar de copiar o imitar esa tecnología en la segunda guerra mundial pero obviamente nada que ver o sea si ya tuviéramos la tecnología los ovnis en nuestro poder pues no se estarían enviando transportadores espaciales o tantos misiles que verdaderamente son muy primitivos entonces todo es una unidad todo está ligado podríamos decir así como nosotros nacemos crecemos ya envejecemos y luego morimos también nuestra terrestre aunque ellos puedan vivir miles de años de los nuestros en comparación con nosotros de alguna manera ellos igualmente mueren y saben de que el ser humano es como estas muñequitas rusas que van metidas una dentro de otra entonces en la medida en que uno va evolucionando se va liberando del astre de los vehículos más densos y se va quedando con los vehículos más útiles pero después de muchos cientos de existencias de un avance pues permanente Susana desde Venezuela dice quisiera saber si hay alguna piedra especial para sintonizarnos con ellos gracias bueno mayormente los cristales o sea el uso de amatistas el uso de cuarzos ya puede permitir realmente canalizar energías mucho más intensas pero todo lo que nosotros necesitamos está en nosotros o sea como digo más que piedras lo importante es creer en el potencial sin límites que el ser humano tiene el problema es que vivimos desconociendo toda nuestra potencialidad entonces el cristal más perfecto la podríamos decir el la potencia más más profunda capaz de transformarlo todo alrededor incluso alterar el futuro planetario está en nosotros en nuestra mente en nuestro corazón en nuestra propia alma en nuestro propio espíritu ahora los esfuerzos tenemos que integrarnos con muchísima gente a nivel mundial diversas escuelas filosofías y todo para entre todos realmente apuntar hacia la evolución y tratar de ayudar a que el planeta trascienda todo el egoísmo todos los grandes problemas que actualmente en nuestro mundo todavía existen Mónica gracias por tu respuesta dice que le ha ayudado mucho porque está recibiendo mucha información y le está costando irla encajando y Ángela desde México dice que si conoces las piedras de hojuelos que se encuentran en México con dibujos tallados de seres extraterrestres que qué opinas ya este pues sí sí tuve la oportunidad de estar allá tanto entre Guadalajara y Aguascalientes y ver las piedras o sea ver realmente me trajeron muchas de estas piezas arqueológicas en donde supuestamente aparecían seres ya de tipo extraterrestre ovnis y todo pero la mayoría de las piedras que pude ver eran un fraude eran podríamos decir artesanías actuales que se quieren dar se quieren hacer pasar como piezas arqueológicas y realmente no lo son o sea en México sí he visto piezas arqueológicas reales ya con que tienen que ver con el tema ovni pero que son espectaculares pero hay mucho fraude y lamentablemente esas piedras ya en su mayoría son fraudulentas pues tenemos otra pregunta de de Fernando desde España dice ¿puede explicar algo de los pleyadianos? mucha gente habla de ellos y la gente que los sigue es más una secta espiritista que otra cosa bueno primeramente estamos hablando de la constelación de Tauro o sea las pleyades es una de las tantas civilizaciones los pleyadianos que fueron invitados a intervenir en este planeta es más cuando en el capítulo 6 del génesis bíblico 200 ángeles se unieron a las hijas de los hombres o sea se detalla más bien el libro apócrifo de Enoch en el capítulo 6 del génesis se hace mención a que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres entonces hubo un grupo de extraterrestres 200 pleyadianos liderados por un ser llamado semiaza quienes tuvieron contacto sexual con seres humanos en la tierra por lo cual tenemos pues en nuestra genética esa hibridación y ese mestizaje con los extraterrestres no solamente nos manipularon y sembraron aquí sino encima también hubo contacto sexual y modificaciones en la información del ADN de los seres humanos producto de este intercambio extraterrestre pues vamos vamos con una última pregunta porque la verdad que han surgido muchas hemos intentado pues ir cogiendo variadas para intentar llegar a todos pero por limitación de tiempo pues no podemos y habrá las oportunidades también claro seguro vamos a guardarlas todas para en próximas ocasiones como hacemos también con otros ponentes estamos guardando preguntas y hacemos conferencias de resolución de dudas y entonces pregunta Marisa desde España dice que le han dicho algo del papel que tienen los animales las ciudades que usted visitó existía algo parecido a los animales sí o sea allá en Ganímez pude ver mariposas y también pude ver como si fueran unas cuantas como vacas parecían vacas ya y Oxal en su casa por ejemplo era el extraterrestre con el que tuve contacto desde el inicio un animalito doméstico muy peculiar tenía la forma de un geranio de una flor una planta de geranio pero caminaba y se le subía se le pegaba la ropa iba subiendo con un gusanito y él se lo despegaba y lo agarraba en el brazo como quien agarra un niño y como ronroneaba como un gato pero tenía la apariencia de una planta de una flor entonces imagínense un universo tan grande o sea de infinitas posibilidades vamos a encontrarnos realmente que muchas veces las el reino vegetal mineral animal que no están tan fácilmente diferenciados en algunos seres pues muy bien vamos a finalizamos ya la conferencia agradecemos sinceramente Sixto tu participación nos hemos quedado con ganas de mucho más y de escucharte mucho más rato han sido cientos de personas las que han asistido a esta conferencia desde países como Costa Rica España Chile El Salvador Italia Uruguay Noruega también y bueno otros lugares y recordaros sí perdona todos me pueden escribir como digo a mi correo sixtopaswells arroba gmail.com o entrar a la página web para que puedan tener acceso a la información también claro pues así lo harán como además comentaste todas las direcciones ahora si quieres las repetimos al finalizar recordaros que podéis colaborar también con Mindalia suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o también podéis hacer una donación económica como os hemos dicho Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y con estas donaciones pues podemos mantener la plataforma seguir haciendo actividades conferencias y grabando en muchísimos lugares y recordaros también que podéis ver esta conferencia de nuevo repetida las próximas 72 horas podéis entrar y verla tal cual como si fuera en directo pasadas las 72 horas será retirada con lo cual se editará y ya la podréis ver en el canal de Mindalia Televisión vamos a dejar los últimos instantes a Sixto para que se despida de vosotros si quieres recordar también de nuevo la forma de contactar tu página web para aquellos que quieran mucha más información bueno muchísimas gracias realmente por la oportunidad y a todos los que han participado lo que pasa es que estoy un poquito apurado porque dentro de unas horas estoy viajando me estoy yendo al aeropuerto porque tengo un vuelo ya a Nueva York me encuentro en este momento en Lima, Perú recordarles a ustedes que a través de internet a través de las grandes librerías por internet si ponen mi nombre Sixto Paz Wells van a encontrar ustedes a los 19 libros que tengo publicados les recomiendo el libro de los guía práctica para el grupo de contacto y lo pueden encontrar ustedes también en el corte inglés en España en las librerías en España de editorial Banir guía práctica para el grupo de contacto con respecto al tema de la vida y la muerte según los extraterrestres la muerte no existe la gran metamorfosis y hay otros libros más que también incluso libros para niños que ustedes también los van a poder encontrar pues ingresando pues a esas grandes librerías por internet recuerden la página este web es triple W punto Sixto Paz Wells punto com y pues escríbanme a mi correo Sixto Paz Wells arroba gmail punto com en lo que les pueda servir aclarando dudas o compartiendo esa información ahí estamos cuente con con nosotros Estupendo pues muchísimas gracias a todos sobre todo a ti Sixto por el esfuerzo que sabemos que vas con un poquito de prisa hoy por compartir tu tiempo con nosotros y muchas gracias a todos los que habéis participado en esta conferencia escuchando preguntando comentando y nos vemos en nuevas conferencias recordar que en la página de mindaliatelevisión punto com la sección de conferencias en directo podéis apuntaros a todas las conferencias de este mes próximos meses ver las conferencias anteriores y muchos otros contenidos que vamos grabando en distintos lugares de España del mundo y también pues podéis colaborar con artículos en fin cualquier cosa estamos a vuestra disposición muchísimas gracias y hasta pronto gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.